Para que le saquen billetito, a ver si se mochan, la pinche botellita papi Cuanta chamba les doy, especialmente para el inquieto Vázquez Caramba, un besote, pinche barba, se ve bien sexy ese cabrón con esa barba Dice, especialmente, dice, para cuando vas a salir, estamos iniciando contigo la organización Favey Estamos contigo en la rizueña, especialmente para Fanny y Marquitos, el segundo Bueno, especial para tener a Miquel y Sabetini, el bandido azul, Godínez, güeritas, Lito Pansi Y los que faltaron, como siempre, barrio, troce, abuelos, y la banda que está con nosotros Vamos a bailar la primera grabación Nosotros hicimos una rola hace bastantes años, volvimos y trajimos de regreso a la cumbia de San Juan Ahora traemos otra versión diferente, esto se baila en San Juan Y va dedicado especialmente para mi canalito Rayo Láser, que también está con nosotros Aquí en cabina se lo dedicamos especialmente para Rubensito Linares, que como siempre no nos deja No nos abandona, tocamos desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes Y anda con nosotros, sin dormir se va a chambear Así iniciamos, mira Este es otro éxito más para estrechar este hermoso micrófono, mira Carajo, chula, 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 chula Bailamos Pócalos Miren esas rosas ruedas inicianos Oye Corjito Rumba es un placer volverte a ver Como siempre estoy tomando una vez más Hoy vayan y siempre contigo en el espectáculo Corjito Rumba Como siempre vamos a recorrer Los humildes seguidores Los Toyitos En la banda de Tave Guerrero Pani Darbo y Solito Chuy Jepe Barri Chabelo la UDG Por ahí viene bailando mi guafrán Desde San Juan el San Desde San Juanito Suena la banda de White Place Estamos contigo en la Ferris Avenue Fuente de Mallorca estamos cruzando fronteras El capo Fito Lechicano Chico Buena Onda Es el Charly Garita Chely Alba el Chiroso Esta noche como siempre el amigo Ferris El pinche Ferris Con los sogros Ajá Otra cupia en San Juanito Mirá Sa, 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 sa Dice nuestro truco y nos grita como siempre Nadie la va a borrar y estamos contigo Nadie nos va igual a la localización más chingona Conocidos como La Habana de Antaño Bautizados Los Reyes del Bandito Imperio Hoy y siempre vamos a reinar Unas entre otras 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 Ajá Desde la ciudad del camote Estamos contigo La manita doble R Atención a su llegada Reines y reinas del sabor Chobi, Jibi, Peluso, Juan, el chino Dani, Vivando Betty, Mago Twister Esta noche para Mince, Gómez, Laquita, Ponce, Leti, Chiquita Reyes y reinas del sabor Dale el sabor Dale el sabor La cumbia que se hizo en San Juanito Mirá Ajá Dice entre uno, dos y tres Que son los mejores El famoso Canelo Hoy y siempre vamos a ver Hoy estamos contigo El famoso Charlie Ruiz Beto Godínez, La Turbeta, Solidera Jay Day Pero no, el famoso Tony Martínez Juanito Lai Publicidades, Elizabeth Cisneros La Bulleca Este Beto Godínez Van a especial para la banda de Nueva York Y mi canal Charlie Ruiz Hoy con nosotros Dice no, vi de tren, ni mucho menos Caminando, vi de escuchar Mis saludos esta noche para Jenny Esta noche en la banda de Xochitl Guerrero Venga para Jenny, venga para Jenny Corjito Rumba de Corazón Que son Juan a la fiesta Mi patrón Mi longa Ya llegó baby boom Un saludo especial Que milagroso baby boom Mi longa, mi longa Abraz Dale sabor, 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 dale sabor Mucho menos luces, Jorjito Rumba, ¿cómo te luces? Hoy contigo Cuba y el diarmito lo dice el famoso Nacho, 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 Nacho. ¡Niño Nacho! Pedrito Luna y el Chaca, Chaca, mi niño. ¡Ajá! ¡Dale el sabor! Digan lo que digan, hablen lo que hablan. Llegó la publicidad más chicona como siempre. Ladrando a los perros, aquí seguimos avanzando. ¡Venga Nueva Era! ¡Venga Nueva Era! ¡Venga Nueva Era! ¡Venga Nueva Era! Esa noche para el Ibarablen Morales. Johnny, Alvin, Scrapi, David Vásquez. Lady, Sony, Kevin y Dani. Henry Hernández, Estupi, Centavito, Sol y Vandante. Henry Sánchez, Esmael, Ray del Chino y Shell. Rafael Solís, el famoso Chamaco. Por ahí viene bailando mi guapán, el San Juan, el San Juan. ¡Allá en San Juanito! Viene bailando mi guapán, el San Juan, el San Juan. ¡Pumper Orea! La amiga Cris, un saludo especial. Tix & Dunez conmigo, yo con él. De delante y otra, de ahí como siempre es hambre y solidera. Estamos contigo, Lobo y su amor Mari. Cantalito, Esbaque, Marcos, Humberto, Chilango, Borro y siempre contigo. Jurgito, Ruba de Corazón. Estamos contigo, la llegó la amiga Mari. Y el Lobo. ¡Ajá! ¡Ya se va! Y como sube en Nueva York, los fans que le citan. ¡A condensan la roma, ya se va! Porque fuimos somos y salemos contigo, Jurgito, Ruba. Llegaron los vatos locos, los chamacos locos de la 22, Cafeteros, San Lucas, San Sala, de Altica, en Puebla, Chris, Mateo, Ojitos, Inker, Branton, Pistol, Chacal, Jersey, Cartoon, Elizabeth, New Jersey, como siempre. La amiga Jenny, Kelly, Jesse y Yana. Está con nosotros un saludo especial, sí que bonito.